La discoteca está encendida, las botellas bien arriba, que este party no se acabe Quiero a la baby bien activa, vamos a darle esa activa Pa' que se prendan en llamas, que se pongan a volar Y que muevan ese culo, una me quiero llevar Y lento para lo oscuro, hoy me dejo hipnotizar Si me tiras tu conjuro, porque te quiero dar duro, 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 duro Te quiero dar duro, 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 duro Si te pegas duro, 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 duro No lo pienses más duro, 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 duro Sé que no aguanta la gana, pero el fin de semana para querer Para querer ser duro, tomamos ron y fumamos puro Si tu culo la droga te juro que no me curo Cuando me pruebes te gustará, te aseguro Mándame un texto y donde quieras te capturo Estamos falleros, tomamos hasta cianuro Déjalo al bobo ese que es tremendo y seguro Traeme a tus amigas que el party te lo clausuro Chélame bien duro, bien pegados los juro Me estás volviendo loco, no tengo la mente sana Tengo que hacerse todo que fumé con la eterna Se pega de a poco bailando su artesana Hoy comete un crimen y ella es la villana Te quiero dar duro, 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 duro Si te pegas duro, 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 duro No lo pienses más duro, 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 duro Sé que no aguanta la gana, pero el fin de semana para querer No, 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 y no me aprovecho de esa ausencia Que nadie me mire porque activo la secuencia No, papi, trago la cabeza, tengo agnesia No lo guacho al lado por si pinta la violencia Suena tiempo lenta desde baja la frecuencia Todos en la disco ya perdieron la conciencia Me aclaró bandilla, ya no sé si esto es ciencia Solo deja de llevar pa' mi influencia Tiene un problema bien grave Ella viene conmigo porque sabe que soy clave Ella lo baila al ritmo para tirar la historia Y se pone de espalda y sacude toda la cola y toda la cola y más Duro, 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 si te pegas Duro, 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 no lo pienses más Duro, 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 duro Sé que no aguanta la gana, pero el fin de semana para querer Cumbia, pollo veinte Ah, Bilardo, el amante Juntos a la C, pa' que sé Cumbia, cuatro veinte pa' el mundo Nosotros explotamos la discoteca Bilardo, Flow, Remix, Surdeo, Pizzerra 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 Plata, Margarito DJ, 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 DJ Hey